Mi nombre es Elena y mi nombre artístico es Elena Dardelette. Yo tengo 23 años, soy francesa y me crié toda mi vida en República Dominicana y estoy aquí para cantar. Para mí, la música es terapia. Por más nervioso, por ejemplo, que uno esté antes de tocar en vivo, el momento que ya yo estoy en la tarima es como... Cerro mis ojos y vuelo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Qué bien. ¿Cómo te llamas? Elena Dardelette. ¿A qué te dedicas? Me dedico a muchas cosas, pero principalmente a cantar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tiempo tienes cantando? No sé, de muy chiquita siempre cantando, que es lo cliché que siempre se dice. Pero, nada, yo siento que mis influencias son tan eclécticas que... ¿Por qué? Porque soy francesa, me crié en Cabarete, estudié en Montreal y ahora estoy aquí. Pero, Elena, tú tienes una mezcla exótica. Sí. Bueno, pues te deseo muchísima suerte y disfruta el amor. Gracias. 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 Me encanta. Me encanta. Muy bien. Sí. Pero es que Juana me echó, me tiene impuesto Es que Juanita me echó, me tiene mala Ay, es que Juana me echó, me tiene impuesto Ay, Juana me echó, me tiene mal Ay, Juana me echó, que tú me tienes impuesto Ay, Juana me echó ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Elena, tú acabas de de verdad dificultar la competencia Muchísimas gracias Sí, Raymond, yo te había emocionado ahí Oh, pero con una voz así, cualquiera te calla atrás Francia, Cabarete, Montreal, donde, donde quiera que tú hayas estado Bellísima voz Muchísimas gracias Elena, vamos a votar por tu acto Comienzo por Raymond Claro que sí Pam, Wee, Wadis Of course, yes Ok, tienes tres CES en esta competencia Yo te regalo el cuarto Porque la verdad es que me gustaría Verte evolucionar en la competencia Muchísimas gracias por venir Si estás disfrutando de Dominicanas for Talent No olvides suscribirte a nuestro canal Y activa la campanita para las notificaciones Aquí nos vemos